Una bitch que maneja doble nacionalidad Ella es mitad de española pero no dice chaval Tiene un big booty, un glomo de fenomenal Con ese culo Zaria Rich vendiendo en OnlyFans Tiene un piercing en el labio que me tienta pa' arrancar Soy un booty impresionante pa' tirar billetes something Bad bitch, tremendo pomelo A esas curvas las agarro, como mormelo Pasa bitch, soy innombrable como volo Porque si me nombra su amiga, va a querer tirarme No está enferma por mi bitch, yo soy su fármaco Viene pa' mi cama y me usa como un sana dos miligramos Que se pasan por su boca Ve que está dormida, dice que por mi está loca Quiere disfrutar conmigo porque cree que tengo a otras Pero por ese culo te juro que no me importa Está con mi remera tirada escuchando caras Quiere que le saque fotos que parezcan de playboy Dice que me ama cuando me pongo a ser Detroit Se trata con cuidadito, juguetito de distor No le importa si es arriba o de abajo o de côté De todas las formas esa bitch me la monté Pasamos todas las noches dándole y dándole Tanto que la rompi como el Ferrari de Leclerc Tanto que la rompi lo Ferrari de Leclerc Una bitch que maneja doble nacionalidad Ella es mitad de española pero no dice chava Tiene un big booty, lo mueve fenomenal Con ese culo sería Rich vendiendo en OnlyFans Tiene un piercing en el labio que me tienta pa' arrancarse Y un bully impresionante pa' tirar billetes a montón Bad bitch, tremendo pomelo A esa curva la se agarro, como Mon Melo A esa curva la se agarro, como Mon Melo